Muchos envidia, el flow que nosotros tenemos, porque ellos no son como nosotros, como quisieran ser igual. Muchos envidia, el flow que nosotros tenemos, JP. Muchos envidia, el flow que nosotros tenemos, porque ellos no son como nosotros, como quisieran ser igual. Los mejores, A-Town, Addis Ababa. Muchos me envidian por mi flow, cabrón, y lo llevo de sangre porque así soy yo. No puedo ayudar, yo me llamo, me llamo de enemigo. Si, no me llamo, no me llamo. No me llamo, no me llamo, no me llamo. No me llamo, I llamo, no me llamo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!